Primero que todo, felicidades y gracias por estar con nosotros acá en Tele13. ¿Cómo está ese ánimo? ¿Cómo está todo? Muchas gracias, hermosa. Estoy súper feliz. Después de ya terminado todo, ya vamos tres días desde que terminó la final. Y han pasado puras cosas mágicas. Han llegado propuestas lindas y se viene un viaje súper especial que es pronto. Muy pronto. Cuéntame una cosa, Emilia. Trata de no moverte mucho, yo sé que es un poco difícil, pero dentro de lo que se pueda. ¿Dónde estás ahora y para dónde te diriges? Si es que se puede saber el destino, al menos. Estoy en Ciudad de México y me voy a Cancún. Me voy a Cancún porque mi papá se va a casar. Ah, una bonita noticia. Ahí vas a estar y qué bonito que llegues ahí. ¿Por cuánto tiempo en Cancún, Emilia? Voy a estar solo dos días porque después tengo el viaje que te comentaba. Así que voy a estar solo dos días, pero feliz de poder acompañar a mi familia y estar un tiempo con ellos, que la verdad que no los veo hace mucho. Emilia, y posteriormente el viaje de Cancún, el destino no lo podemos saber todavía. No lo podemos saber todavía, no lo quiero revelar, pero ya muy pronto van a saber todos dónde voy. Muy especial, muy especial, muy entretenido. Oye, le he preguntado... Es una que siempre he querido ir. Estupendo. Le he preguntado a la gente en la calle sobre todo el fenómeno viral que se ha transformado, Emilia. Y todos están muy contentos por todo lo que has hecho. ¿Cómo tomas tú ese peso de ser tendencia, de ser viral? Bueno, ¿qué te puedo decir? Es un orgullo. Es un orgullo que... De verdad que ni siquiera sé elegir las palabras perfectas para describir lo que me pasa cuando me llegan tantos mensajes, cuando cada pasada en la que salía me gritaban Chile, cuando la gente hasta el día de hoy me está escribiendo, eres mi ganadora. O sea, creo que de verdad que va mucho más allá de una corona y que esté arriba de mi cabeza porque realmente siento que conecté con todos los chilenos y logré unir a un país por el mismo objetivo. Que no se logró el objetivo de la corona, pero todo pasa por algo. Y yo te prometo que confío en el señor y le dije, señor, si es para mí, dámelo. Y no era para mí. Y aún no ganando me han llegado cosas increíbles. Así que creo plenamente que él tenía otras formas para mí. Qué lindas palabras, Emilia, porque le das la vuelta un poco al resultado de un concurso, pero eres una ganadora sin lugar a dudas. Y desde el primer momento la gente también sintonizó contigo y ese grito, ¿cómo lo preparaste? Bueno, soy cantante igual. Yo sé, estuve contigo ahí. Pero yo dije... Yo dije, quiero decir Chile. Sí, sí, quiero decir Chile. Y dije, además soy cantante, tiene que ser un grito que quede en la retina de las personas. Chile. Cantado, gritado, fuerte. Y después de que me di cuenta que después de que grité yo, todas empezaron a gritar más fuerte. Eso fue tónico, porque de hecho hoy día en la calle también la gente me decía, te invento, soy María Jesús Muñoz de Chile. Eso te genera igual... Es como bonito, reconfortante, ¿no? Sí, es súper loco, es súper loco, porque fue como un tren. Y de hecho ahora le acabo de mandar un saludo a La Roja gritando Chile. Porque viene partido, ¿o no? Exactamente, yo no sé si es porque estamos con conectividad un poco... No al 100%, pero tu grito Chile nos escucha muy bien, si lo intentas de nuevo. Dame un segundo, déjame ver el internet. Ah, no sé si tú también... Ok. Emilia... Ahí está. Emilia Dídez... Muy bien, se intenta. No lo puedo hacer tan fuerte porque hay gente equipo. De todas maneras, lo tengo súper claro. ¿Qué viene para ti ahora, Emilia? Algo nos estás contando, pero queremos que vuelvas a Chile a propósito, ¿por qué todavía no se concreta ese regreso? Porque me salió este viaje y creo que es súper importante que yo vaya. Además que quiero ir. Pero yo quiero pedirte a ti de que ojalá el día que vuelva voy a decir, por supuesto, la fecha. Ojalá vayan canales ahí a mostrar la bienvenida de Emilia Dídez al país de regreso. Una banda que llevé con puro orgullo, puro amor y que de verdad cumple la promesa que les hice. De todas maneras. Vas a contar con aquello, con la prensa, ahí esperándote. Prensa que también... Lo que fue, por ejemplo, tu vivo ahí con Lele Pons. ¿Cómo surgió aquello? Sí. Fue muy comentado. Bueno, yo estuve... Yo estaba yéndome a cambiar el vestido y me dicen Lele Pons quiere conocerte. Y yo... ¿Estás segura que están hablando de Lele Pons? Sí, Lele Pons me acaba de llamar que quiere conocer a Chile, que quiere conocer a Chile. Yo siempre he sido muy fan de Lele Pons. O sea, de verdad que es como muy loco, como hace diez años atrás yo moría por ella y ahora ella me quería conocer a mí. Muy loco. Y ahora salió que ella votó por México y no sé de dónde sacan esa información. Entonces, la gente la odia porque dicen que votó por México y a mí se me acercó y me dijo que había votado por mí. Entonces, no sé de dónde sacan esa información. Yo quiero creer lo que yo veo, lo que yo siento y tiene una energía increíble esa mujer. Además que las dos somos cáncer, somos las dos intensas. Y yo creo que eventualmente si yo voy a Miami y yo vivo allá, podríamos crear una amistad bonita. O ya que ambas son un fit. Además, podemos hacer un featuring. ¿Viste? ¿Viste? Ahí hay una... Sí. En conjunto. ¿Alguna... Cien por ciento. Sí, ¿alguna anécdota que recuerdas del paso ahí por el concurso en la Ciudad de México? ¿Alguna anécdota? Estoy aquí con mi amiga Chaperona. ¿Ya? A cada una nos designan una chaperona y después cuando se termine el concurso cada una se va a hacer su día. Pero con mi chaperona nos amamos demasiado y hemos estado juntas todos estos días desde que sigo en Ciudad de México. Esa es una anécdota. Esa es una anécdota. Me quedé una amistad con mi chaperona. Me retaba, me cuidaba y ahora estamos juntas. Y me misma acompañó al aeropuerto. Ah, estupendo. ¿Y sobre qué es la anécdota entretenida? ¿Se puede qué? Se puede acercar y yo, ¿no? Si quiere también sumarse a conversar con nosotros. Ah, dice que sí. Es que estoy con audífonos. Dicen que sí querés mostrarte. Se va a poner anteojos. Perfecto. Ahí está mi Fer. ¿Cómo se llama? Fer. Te amo Fer. Fer. Gracias por cuidarnos tan bien, Emilia. Dice gracias por cuidarnos tan bien, Emilia. No, yo la amo. Por algo estoy en Emilia. Ah, perfecto. Sí, conectamos en el segundo uno, de verdad. Súper emocionante. Qué lindo eso. Emilia, y ahora sentándome aquí, preguntarte. Bueno, también se ha visto, tú sabes que estamos en un mundo tan viralizado. Estos likes con William Levy, que es un encanto de hombre, él también. ¿Han seguido conversando? Dame un segundo que estoy viendo mi vuelo. No te preocupes. No lo encuentro. A, M, 5, 2, 4. No lo encuentro. Ah, ya. Ya, ya, ya. Ya. Con William Levy, ese hombre, ese hombre que tú ves ahí. Mira, ¿qué te puedo decir? Solo decirte que, ¿qué te puedo decir? Solo decirte que probablemente nos conozcamos pronto. Y me llama bastante la atención conocerlo y saber qué tal ese hombre, qué tal ese hombre, sí. Y creo que ya que terminó el mismo universo, ahora tengo tiempo de ir a conocerlo. Sin embargo, tengo demasiado claro que tengo muchas cosas que hacer, entonces no es mi prioridad aún. Perfecto, pero puede ser perfectamente ahí parte de tu círculo, William, que tiene muchas seguidoras acá en Chile. Lo conocemos por sus telenovelas, ha tenido sus perfumes, en algunas oportunidades lo ha entrevistado porque también es actor. Y es un encanto. ¿Ha tenido perfumes? Sí, pues, perfumes tiene acá. No tiene idea. ¿Para que veas? Lo voy a leer. Googlegalo, de hecho, trabajamos de excelencia y todo. Somos fans de William Levy, entonces. De todas maneras, no, y me encanta, Evarón. Así que, te aplaudo, William Levy, de todas maneras. Muchas gracias. Oye, y... Yo sí, pero quiero dejar en claro que igual yo sigo enfocada en mi carrera, o sea, no... Creo que, obviamente, se puede mezclar ambas cosas, pero él está haciendo una película ahora y yo estoy full trabajando. Entonces, de verdad que no es que no quiera conocerlo, obviamente que sí, pero no es mi prioridad porque tengo muchas cosas en mi cabeza, tengo muchas cosas que hacer aún y, sobre todo, llegar a mi país y abrazar a todos los niños. Lo primero. Cuando llegues a Chile, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué quieres hacer acá? Bueno, voy a... No creo que esté mucho en Chile porque tengo un viaje a Los Ángeles. No voy a hacer música. Buenísimo. Vas a seguir con tus sueños de música, entonces, me parece. 100%, mi reina, 100%. Qué lindo. Emilia, sé que tu tiempo ya corre rápidamente. Sí, pero tengo que ir. Por favor, puede ser mirando a cámara, no vale la pena que te presentes, pero sí te lo pide, por favor, que sí te presentes y que envíes un saludo a Tele13, porque esta nota es para Tele13. Y que cuentes que vamos para una nota contigo y todo. Vamos. Bueno, y sería increíble... Esto después tú lo podías editar, ¿o no? Sí, de todas maneras. Sería increíble que cuando vaya a Chile hagamos una entrevista como presencial. ¿Feliz? ¿Feliz? Bienvenida acá al noticiero. Bienvenida, bienvenida. Sí, sería bacán, bacán, bacán. Ahí lo voy a hablar con el Juanfra. Y ahí le contamos todos los cagüines de New University. De todas maneras. ¿Hay cagüines o no? Eso te voy a preguntar a la pantalla. Vaya, brevemente, la polémica que hubo con la traductora, cuéntate tú, con lo de Venezuela. Ah, no, una... Yo me muero. Yo me muero. Son errores que no pueden ocurrir en New University. No pueden ocurrir. No es un requisito hablar inglés. Y no puede ocurrir que a una traductora le traduzcan mal una pregunta a una candidata tan importante como Venezuela. Yo hablé con Venezuela y fue impactante. No se merecía eso. ¿Y qué hacía ella en la interna? Nada, no queda nada por hacer. El tiempo corre y ella tenía que cumplir con la respuesta. Respondió cualquier cosa porque, en el fondo, le tradujeron mal. Y nada que hacer. O sea, de verdad que no hay nada que hacer. Imposible atrasar el tiempo y que solucionen. Yo creo que ella, a la traductora, yo creo que la decidieron. No sé. Pero siempre que eso le desfavoreció mi opinión, ¿no? Sí, la decidieron. Ah, sí, ya tengo que entrar. ¿Cómo? ¿Sienten que la desfavoreció? Obvio que la desfavoreció. Por eso quedo cuarta finalista. A mí Venezuela hubiera ganado. ¿Con su pasarela? ¿Con su cuerpo? ¿O hubiera ganado? ¿Y que tú no hayas estado en las cinco? ¿Te dolió? Me hace feliz haber estado en las doce. No pienso en lo que no pasó. Perfecto. Perfecto. Oh, queríamos que estuvieras ahí, pues. Por eso te digo. Todos. Pero todo pasa por algo. Y te digo, a veces una corona no significa nada.